hola a todos bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver cómo hacer el triple mining de tres proyectos bastante interesantes a día de hoy por los grandes beneficios que nos están dejando en este momento y en el que muchos de vosotros está interesado por su alta rentabilidad y crecimiento os adelanto que ahora mismo este triple mining está dando más de un dólar por gpu y más de un dólar no por poco compañeros bastante más de un dólar como os voy a mostrar a continuación más de uno de vosotros se va a llevar una grata sorpresa se trata de clores más cílica más sefir minando con gpu y cpu al mismo tiempo pues lo vamos a hacer y os voy a decir cómo lo vamos a ver en windows y también en high os con una configuración válida tanto para gpu amd y nvidia y para cpu amd e intel incrementando así aún más nuestros beneficios y no por poco vamos a ver configuración completa del minero tanto en windows como en high os los mejores estén disponibles para flores cílica y también para seguir la pool para poder minar estas tres con los mejores overclock para minar estos tres proyectos también vamos a ver cómo poner estos overclock desde el minero y conseguir de esta forma los mayores rendimientos y la mayor eficiencia de nuestra gpu y cpu consiguiendo más rentabilidad en nuestro red y por supuesto con mover nuestros rendimientos en la pool en tiempo real lo vamos a ver todo y ahora saber cómo pues quédate que te lo cuento comenzamos y como siempre digo vamos al lío y gente fijaros lo que tenemos hoy por aquí porque quien dijo que la cristo minería estaba muerta es quien lo dijo para nada para nada cada vez está mejor compañeros vamos viendo la luz al final del túnel en los proyectos van subiendo bitcoin en vez de bajar va pegando puntitas hacia arriba cada vez la cosa va estando mejor ya sabemos lo que falta para el calvin de bitcoin y lo que esto significa muchos ya lo sabemos aunque claro que si tiempo al tiempo lo que es una realidad vale es que la cosa está bastante mejor que hace algunos meses y cada vez lo va estando mal pues con lo que vamos a ver hoy vamos a hacer un dólar no un dólar no más de un dólar y bastante más de un dólar ahora vaya a ver por gpu es por gpu y ya cuando añadimos sefil que es con cpu cuando lo abordamos ya es cuando lo abordamos fijaros lo que os voy a enseñar mira vamos a ver los rendimientos por ejemplo para una 3060 ti porque el que tenga una gpu más grande que esta ya es que lo va a matar y fijaros por ejemplo en una 3060 ti ahora mismo clore al momento que estoy grabando el vídeo está dejando 81 céntimos vale por gpu ya veíamos en el canal como minar clore vale ya sabíamos cómo hacerlo pero y si le añadimos cílica pues fijaros si bajamos un poquito más abajo vamos a ver que por aquí cílica no lo tenemos vale no lo tenemos pero pero como muchos de vosotros ya sabéis en el canal cuando minamos a naija el algoritmo de estas que es lo que estamos mirando porque ahora mismo el algoritmo de estas en naija que era el de etéreo no directamente no se puede tener ya no se puede mirar con gpu que es lo que estamos que es lo que refleja la pool de naija en estas pues ni más ni menos que cílica vale ni más ni menos que sigue porque hay mucha gente que cílica podemos minarlo a la pool y sacar nuestro cílica y os voy a decir cómo pero también lo podemos mirar a naija y vamos a tener algo más de ganancia porque no vamos a tener esas comisiones un poco abusivas de algunas pools vale vamos a tener menos y vamos a generar un poquito más de beneficio esto ya para gustos los colores también os voy a decir cómo minar cílica naija pero a lo que vamos fijaros cílica no está dejando ahora mismo 41 céntimos vale en una 30 63 si tenéis otra más grande ya ni os hablo y si la vuestra es un poquito más pequeñita vaya a poner el dólar seguro y ya cuando añadimos a decir bueno 41 céntimos de aquí más 81 de aquí ya tenemos 122 tenemos color dólar ya tenemos 122 como estoy diciendo y aunque claro que sí también teníamos en el canal como minar clore más cílica vale también lo si es que aquí intentamos verlo todo gente y es que ahora mismo clore neura y fijaros dónde está aquí gpr x vale esta coin también tenéis en el canal como minarla y lo veíamos ahí le hacíamos una 12-13 un poco rara high boy y lo conseguíamos vale esto también lo tenéis en el canal pero a lo que vamos gente ya tenemos clores tenemos cílica cuando añadimos es decir pues ya es cuando lo que estamos es cuando lo abordamos y también tenemos en el canal como minar ser vigente todo esto que estáis viendo son las portadas de los vídeos para que os sea más fácil identificarla en el canal por si queráis verlo vale qué es lo que pasa con ser fir pues ya o avisaba hace seis meses bueno más de seis meses hace más de seis meses gente en este canal de que la minería con cpu se estaba volviendo muy rentable vale se estaba volviendo muy rentable y esto también lo veíamos en este vídeo de aquí y lo que veíamos es que minando con cpu no estaba dando más que con una gpu vale vinando con una cpu estaba dando y estaba generando más que mirando con una gpu y ahora mismo con sefir en algunos momentos es así y digo algunos momentos por ser prudente porque me atrevería a decir que prácticamente está dando más que muchas gpu vale y lo está dando y muchos de vosotros lo estáis comprobando pues cuando hacemos clores más cílica y añadimos es decir salimos por cada gpu cercano al dólar y medio y dependiendo de la gpu que tengáis vamos a superar ese dólar y medio y si las que tenéis un poquito más pequeñitas pues el dólar lo vaya a colar lo vaya a colar como vamos a hacer esto pues muy sencillo fijaros primero primero para hacer clores más cílica que tenemos pues tenemos esta versión de gminer lo bueno de este minero es que además de que le hayan dado toda la estabilidad y todo lo que nos hace falta es que con este minero vamos a poder hacer la parte de cílica tanto a la pool como a nyhub vale aquí lo vamos a tener esto y esta versión ya pudimos ver en el canal también que iba de lujo tenemos otros mineros que son muy buenos también pero por lo que sea cuando ponemos cílica nyhub dan fallito este en este caso no y va genial y estamos harto de verlo aquí en el canal pues precisamente por esto vamos a usar este correcto por aquí con este vamos a hacer tanto clore más cílica y con cual vamos a hacer sefir pues ni más ni menos que con la última versión de srb miner gente y fijaros la tenemos desde ayer y está fresquita fresquita y como veis aparte de añadir algunos algoritmos nuevos y algún que otro dual mining pero también arreglan algunos bugs pues vamos a hacerlo con esta versión y no vamos a tener ningún tipo de problema porque este minero ya lo tenemos muy testeado y era con el que hacíamos es decir y va genial porque vamos a poder poner unos comandos de overclock que os voy a comentar y ya con eso lo vamos a verdad vamos a poder ajustar el rendimiento y reducir temperatura si tenemos excesivas con cada uno de estos tres parámetros vamos a poner nuestra cpu como nosotros queramos vale correcto por aquí deciros también que una de las mejoras que trae este minero a modo de curiosidad y de información para vosotros es que han incluido el algoritmo de carlen hash que es la coin calc en esta coin es una coin que acaba de salir nueva carcen hash el algoritmo que utiliza y gente esta coin es un fork de caspa vale suena interesante por cómo va capa y la trayectoria que está tomando vale porque porque este fork lo están haciendo para que no se pueda minar con así que es lo que nos ha metido la pata con capa vale es lo que nos ha metido la pata con capa pues este fork se supone que lo están haciendo se supone no lo están haciendo para que no se pueda minar con así pero no escapa vale es otra coin que es lo que pasa con esta coin ahora mismo no tiene precio no tiene valor es totalmente especulativo no tiene exchange no tiene ningún exchange disponible todavía vale todavía no lo tenemos ni siquiera en mining pool está ya con eso os lo digo todo y el problema que le veo es que ahora mismo la única igual es que algo que necesitamos la única igual que tenemos disponible es una que han puesto en github y la forma de ejecutarla y de poner de poder generar nuestra igualdad y yo que sé no no lo veo y si no lo veo para mí tampoco lo voy a ver para vosotros seguramente si es un proyecto serio y que demuestra seriedad lo tendremos muy pronto en exchange y si alguna vez lo tenemos en exchange y lo tenemos por mining pool está y empieza a dar señales de que va en serio pues entonces le hacemos un tutorial porque puede ser interesante no estoy diciendo que sea dudoso pero vamos no le quiero echar tierra a este proyecto no se lo quiero echar no se lo vamos a echar a lo que vamos clore más cílica y más es decir eso sí que no está dejando ahora mismo más de un dólar y prácticamente un dólar y medio en algunos casos lo va a superar y más vale pájaro en mano que siento volando no pues con esto vamos a tener rendimiento sí o sí esto sí es una realidad pues vamos a ver fijaros ya tenemos los dos mineros pool para cada una de estas tres coin y exchange vale muy sencillo fijaros aquí tenemos mining pool está aquí tenemos clores fijaros la dificultad como está empezando a subir un poquito creo que lo estoy trayendo a tiempo porque la verdad que la gente se está interesando mucho y en cuestión de pool tenemos las dos primeras que va y por punto net que vamos a recibir un pago cuando llevemos un mínimo de 10 clores creo que es excesivo vale por la forma y la cantidad de clores que vamos a ir acumulando hasta que tengamos 10 clores lo veo excesivo si queremos generar la ganancia en el día por ejemplo el plan que la tenemos la segunda con un 1% nos van a pagar cuando tengamos un clore es 10 veces antes vale es 10 veces antes hasta hace muy poquito la teníamos en primera posición la capa de bajar a segunda ahora y como veis tienen muchos más mineros como veis aquí tiene mucho más mineros que incluso la primera vale creo que con el plan no vamos a tener problemas y sería esta bien vale está en la pool de clores la de r plan pues aquí lo vamos a poder hacer correctamente vamos a venir a con él y una vez que estemos aquí en con él pues aquí vamos a seleccionar aquí si mainer aquí windows esto es lo más importante aquí vamos a seleccionar lo que más adecua en nuestra situación geográfica europa asia pacífico o américa seleccionamos y aquí abajo después del menos ese de stratum hasta 17.083 ya en la pulque vamos a tener para el plan vale esto por aquí correcto y está como os digo ya en la pulpa r plan correcto por aquí es change pues si bajamos para abajo en el caso de colores pues tenemos varios change disponibles tenemos a mercy tenemos que ir punto y o tenemos a coines y coines por ejemplo es uno bastante que va bastante bien lo tenemos muy testeado y muy tanteado en el canal deciros también que en este change ahora de igual forma vamos a poder hacer cilica también vamos a poder hacer las dos coins al mismo change algo que está bastante bien y si por ejemplo no tenéis cuenta en la descripción de este vídeo os estoy dejando el enlace directo al exchange de coines y directamente vaya a aparecer en la pantalla para registrar o crear vuestra cuenta luego le vamos a dar a activos luego a depositar que lo vaya a tener aquí en la esquinita de la derecha y ahí vaya a elegir la coin clores le damos a generar wallet y ahí ya lo tendríamos así de fácil lo que puedo hacer por dejarlo lo más fácil posible lo voy a hacer así que ya sabéis en la descripción tenéis el enlace directo a coines y no tenéis exchange si tenéis exchange o lo queréis hacer a otros ningún problema vale aquí no hay ningún problema por aquí genial silica pues si venimos a silica como veis aquí pues las primeras pools pues tenemos cada uno pull es decir mi f2 pool get o rg en todas estas pool hay que registrarse y hacer una serie de cositas que creo que no son necesarias vale para poder mirar una coin que no lo veo necesario cuando tenemos opciones más fáciles vale en el caso de estas pues vamos a recibir pagos cuando llevemos 50 silica 10 silica 30 silica f2 pool en la que se salga un poco con 0,1 silica pero nos vamos a tener que registrar en la pool y demás lo vamos a hacer a share pool en share pool vamos a tener nuestros pagos cuando llevemos un silica vale cuando llevemos un silica ya nos pagan a nuestro exchange como veis la pulse está y aquí de igual forma vamos a bajar abajo y lo que realmente nos interesa es la dirección de la pulga como veis aquí ahora mismo empezando por us viene configurada para américa pues le damos a maina localización y aquí vamos a seleccionar lo que más adecue nuestra situación geográfica yo por ejemplo sería europa pues le doy aquí y como veis esto ha cambiado esto es lo que nos interesa vale seleccionamos desde 1 1 dependiendo de lo que pongáis hasta el 3.333 y esta sería la pool para cílica por aquí correcto que seis tenemos para cílica bueno pues un montón aquí aquí tenéis donde elegir vamos la tira que queréis hacerlo por ejemplo a coines por tener lo mismo con clore y tenerlo en el mismo sitio o porque todavía no tengáis un exchange para cílica pues os digo lo mismo en la descripción de este vídeo tenéis el acceso directo a la página de registro de coines como estáis viendo aquí ya que este 30 me le da soporte a cílica y ahí vamos a poder registrarnos y crear nuestra cuenta en cero copa vale rapidísimo por ahí genial que queréis hacer los otros seis ningún problema para gustos los colores uno puede hacerlo al exchange que prefiera y ya estáis viendo que por ejemplo pacífica tenemos para elegir vale aquí ya cada uno como quiera pero si queréis tener los clores y los cílicas en el mismo exchange pues bueno una solución interesante claro que sea a continuación sefir y fijaros aquí tenemos las distintas pools que tenemos para seguir esta coin en la que vamos a minar con cpu y como veis en primera posición tenemos la pool de hero miners nos van a llevar un 0,9 por ciento y los pagos los vamos a recibir cuando ya vemos 0,1 sefir y creo que es la mejor opción porque fijaros de un heart rate total de la red de 1.31 giga hashes en hero miners tenemos 566 un poquito menos de la mitad y bueno creo que es una buena opción la tenemos muy testea en el canal como veis fijaros el heart rate la dificultad en sefir como también está subiendo y es que esta coin está dando mucho que hablar vale ya veíamos como minar en el canal vale pero esta coin está dando mucho que hablar por los beneficios que está dejando correcto por ahí y la pool de hero miners para hacer fin sería esta de aquí vale esta de aquí y aquí es donde vamos a tener las distintas situaciones geográficas donde cada uno de vosotros dependiendo de donde esté pues para elegir la que más se adecue a su situación geográfica como os digo aquí no vamos a tener ningún problema echein pues si bajamos abajo en el caso de sefir tenemos menos vale tenemos maxi tenemos 3 y doble tenemos ser ex no que es verdad que hasta hace muy poquito teníamos menos ahora ya vamos teniendo más vale las cosas como son pero por ejemplo para hacerlo a ser ex os estoy dejando el enlace en la descripción de este vídeo vale ahí lo tenéis si le pincháis pues va a llevar directamente a la página de registro de ser ex para de igual forma crear vuestra cuenta y después de dar en activos cuando lo que hay con vuestra cuenta le vaya a depositar vayas a buscar la moneda sefir y ahí ya va a generar vuestra wallets y es curioso porque hasta hace muy poquito el exchange maxi no no estaba disponible para esta coin va para adelante el proyecto pero ya os digo por facilitar las cosas por ejemplo ahí lo tenéis deciros también de igual forma y por facilitar a las cosas que el enlace directo a esta versión de gminer lo tenéis también en la descripción del vídeo vale para que no os falte de nada y lo tengáis lo más fácil posible y el enlace directo también a la última versión de srb miner también lo tenéis en el vídeo por supuesto que se hasta aquí correcto ya tenemos una orientación de cuánto nos va a generar esto y de cuánto podríamos estar sacando ya sabemos con qué minero lo vamos a poder hacer ya sabemos la pool en donde vamos a poder hacer cada una de estas tres cohen en el caso de cílica también vamos a verlo cómo hacerlo a la hija vale porque yo por ejemplo también lo voy a poner a la hija por lo que os comentaba lo primero de este vídeo ya lo tenemos todo ahora ya lo que nos falta pues claro que sí vamos a darle caña y vamos a configurar los mineros aunque gente claro que sí me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal como por ejemplo la que estamos viendo claro que sí y ahora vamos que nos vamos por donde vamos a empezar pues por ejemplo vamos a darle primero a high web porque cuando lo hagamos en windows lo vamos a hacer con este equipo que estoy grabando con él y bueno esto va a ser una fiesta voy a estar grabando pues vamos a darle un respiro lo hacemos primero en high web y después lo hacemos en windows después de hacerlo os voy a enseñar cómo mirar vuestros rendimientos en la pool para que veáis en cada una de ellas cómo mirar vuestros rendimientos y también vamos a ver temas de overclock porque en el caso de la gpu pues lo vamos viendo sobre la marcha en el caso de la cpu son tres comandos que os lo voy a decir al final y vamos a ver con cada uno de ellos lo que podemos conseguir ya que vamos desde hacer que de un poquito más sacarle todo el rendimiento lógicamente también conseguir bajar la temperatura si tenemos temperaturas excesivas vamos a poder hacer de todo con estos tres comandos por eso era interesante hacerlo con ese así que high web primero vámonos a ello ya estamos por aquí y claro que sí primero que tenemos que hacer pues lógicamente vamos a ir a monederos y tenemos que generar o crear un monedero para flores que yo ya los tengo sería dándole aquí a agregar cartera vamos a elegir primero flores aquí vamos a poner nuestra agua les para flores le damos un nombre que puede ser flores o el nombre con el que mejor entendáis creamos y lo mismo vamos a tener que hacer con cílica y lo mismo vamos a tener que hacer con sefi si queréis minar cílica ana hija pues entonces ponemos aquí en monedas ponemos cílica y en dirección vamos a poner la dirección de minado de bitcoin a naija ya que en naija vamos a recibir un poquito más por los cílica pero vamos a tener pagos cada cuatro horas y pero en disco y directamente en bitcoin viendo cómo está bitcoin ahora tampoco creo que sea una mala opción pero si muchos de vosotros queréis hacerlo a la pulpa para sacar vuestro cílica pues como os digo también lo vamos a ver pero si quisiera y esto la forma de hacer esta iguales de cílica a naija es poniendo aquí nuestra dirección de minado a naija y aquí para dar un nombre que puede ser por ejemplo una hija cílica o con lo que mejor oa entrada y vale por aquí correcto y deciros también que quien quiera hacer cílica a naija pues en el vídeo del canal como minar caspa yo tener pago en bitcoin ahí veíamos y os explicaba cómo entrar a naija y las opciones y pasos que tenemos que seguir para generar nuestra dirección de minado a bitcoin ya que en naija vamos a tener dos direcciones vale una de minado y otra de depósito en la primera la de minado la que necesitamos en ese vídeo lo tenéis todo explicado y ya sea más fácil identificarlo en el canal por si os interesa gente ya tenemos el tema de las wallets a continuación la flysheet o la hoja de vuelo y vámonos a ello fijaros moneda pues vamos a buscar aquí clore ya la tenemos por aquí como podéis ver clore la seleccionamos monedero nuestro monedero para clore nuestra wallet la que acabamos de crear piscina o pool pues ya hemos visto que lo vamos a hacer a la pool de r plant pues seleccionamos r plan seleccionamos el servidor que más a 10 con nuestra situación geográfica le damos a aplicar correcto minero pues si miner compatible para envidia y amd correcto por aquí y ahora le damos a preparar configuración desde el minero como veis algoritmo de hashcap out todo esto ya no va a salir solo plantilla de cartera y minero world worker name servidor de pool url host huerto url port page una x la vamos a dejar no pasa nada por dejarlo y más vale tener que no tener no vamos a tener ningún problema versión vamos a seleccionar la 3.42 manualmente porque aparte de ser la última que tenemos ahora mismo como habéis visto si sale una versión nueva del minero lo que os explico siempre y esa versión nueva del minero no es compatible con la versión que tenemos de hardware pues si se reinicia el minero por cualquier cosita o lo reiniciamos nosotros a distancia pues cuando se reiniciar tener la última va a instalar la última versión que haya del minero si no es compatible con la versión que tenemos de hardware pues vamos a tener problemitas vale y no puede dar fallos o nos va a dar fallos en la gran mayoría de los casos pues ponemos esta versión se sale una nueva cuando estemos delante del risco entonces actualizamos primero hardware y a continuación pues actualizamos la versión vale y no evitamos dolores de cabeza es por eso una vez que ya tenemos estos argumentos de configuración adicionales aquí viene un poco la magia de este dual mind y os digo porque esto lo voy a poner un poco en grande porque quiero que lo veáis vale y vais a pegar esto que lo tenéis en la descripción de este vídeo vale lo tenéis todo en la descripción de este vídeo y que es esto pues fijaros los coreclos a lo que vamos a bloquear el núcleo para clore memory los valores de memoria expositiva para clore zil server el servidor para silicon y zil user nuestra wallet para silicon a continuación tenemos zil los coreclos que a lo que vamos a bloquear el núcleo para silicon y zil memory cloud es valor positivo para las memorias y os explico como veis estamos poniendo 2000 porque al igual que en highway por ejemplo un más mil en memoria en un windows o en un m6 y estar bulnes en highway tenemos que poner doble este 2000 equivale a un más mil en memoria si las tuviéramos la gpu en un windows vale tenemos que poner el doble peculiaridades de highway que queráis poner las memorias por ejemplo a 900 sería 1800 aquí y así sucesivamente siempre el doble en zil server estamos poniendo overclock tanto para clore como para silicon porque lógicamente yo para clore que se mina con el algoritmo de capao no le voy a meter mucha chicha porque donde estoy ahora mismo hace una poquita de calor pues voy a ser prudente y esto es también un poco el modo eficiencia vale es un modo eficiente si queremos sacar el 100% del heart rate aunque con esto vamos a estar muy cerquita vale pero si queremos sacar el 100% del heart rate pues aquí le subimos en vez de 1250 1350 vamos subiendo va a aumentar el voltaje consumo pero también el rendimiento también las temperaturas para controlar las temperaturas pues así lo vamos a ir bajando lo vamos a ir subiendo vamos a controlar el consumo por consiguiente las temperaturas en zilica pues mejor ver que lo que tuviéramos para el algoritmo de estas lo ponemos aquí es de etéreo o etéreo un clase si lo buscáis lo vais a encontrar pues fijaros lo ponemos aquí tanto bloqueando un núcleo que aquí ya le estamos diciendo la gpu el voltaje bloqueando el núcleo ya le decimos la gpu el voltaje que va a tener vale y mejor rango de memorias que tuvierais para etéreo vale o para etéreo un clase si no lo sabéis lo queréis buscar en el caso del algoritmo de capao si buscáis clore y no lo encontráis buscar raven coin para vuestra gpu el pool pues yo estoy dejando esta que es la de naija vale aquí es donde vamos a poner la pool de sharp pool o de la pool que nosotros queramos la pool que más nos guste y si lo queréis hacer a naija pues entonces sí que lo haremos con esta de aquí en ziluser yo estoy dejando mi dirección de minado a naija pues aquí es donde tendremos que poner o bien vuestra dirección de minado sustituyendo por la mía o vuestra dirección de minado a zilica en vuestro exchange si lo queréis hacer a la pool de zilica para traer vuestros zilica vale correcto por aquí os estoy dejando la mía para que sepáis dónde poner la vuestra y no vayáis a quitar ni añadir ningún espacio si no os va a dar fallo vale una vez que ya lo tenemos aplicamos cambios correcto por aquí y ahora viene la parte de sepher le damos agregar minero como veis aquí se nos añaden otras ventanitas pues las del nuevo minero pues aquí vamos a buscar sepher que ya lo tenemos por aquí z y ph son sus siglas en cuál es la que acabamos de crear para sepher en pool hemos visto que lo vamos a hacer agero miners correcto por aquí y aquí vamos a seleccionar la pulga más adecuada en esta situación geográfica yo en mi caso va a ser la de alemania vale correcto por aquí porque es la de europa aquí ya cada una la que más se adecue bajamos abajo le damos a aplicar correcto por aquí y ahora en minero vamos a seleccionar srb miner multi correcto por aquí y ahora le damos a preparar configuración desde el minero como veis random x world worker name aquí en worker name es donde les podremos dar un nombre al minero para luego identificarlo la pool en caso de que tengamos varios rey rey uno rey 2 rey 3 va a ser aquí en pool server port yo para la prueba no voy a poner nada porque lo vamos a hacer solamente con este y lo vamos a poder identificar correctamente en la pool ningún problema por aquí en pool server port url en page x lo vamos a dejar igualmente no pasa nada en plugin and device config disable gpu esto es importante que lo dejemos esto es muy importante que lo deje que es como le indicamos al minero que no utilice la gpu que de todas formas con esta coin este algoritmo no las podría utilizar pero ya estamos utilizando en clorema cílica vale porque hay genial para que no nos dé falla hay que dejarlo y aquí es donde luego vamos a poner los valores de overclock que os voy a comentar al final de este vídeo ya para los usuarios de windows y highway para que lo veáis y para hacer el vídeo más corto concentrado y ordenado vale es por eso versión del minero pues vamos a poner la versión 2.4.1 vale en vez de dejar la última por el mismo motivo que os comentaba antes con la última versión de gminer vale por compatibilidades con la versión de highway si sufrimos alguna actualización por el camino y no tener fallito si se reinicia el rival le damos a aplicar cambios correcto por aquí y ahora le vamos a dar un nombre al flash y yo como veis le puse clorema cílica más sefir aquí cada uno le puede poner el nombre con el que mejor se entienda vale le damos a crear hoja de vuelo y como veis ya la tenemos aquí vale ya la tenemos aquí la parte de clore con gminer la parte de sefir con srb miner ahora tendremos que hacer una cosita más solamente antes de lanzar la flash y que ahora os voy a enseñar cómo se comporta lógicamente lo vaya a ver funcionando para que veáis que funciona bien y cómo vamos a poder seleccionar una ventana o la otra para ver o bien el minero de nuestra gpu y lógicamente también el minero de nuestra cpu también en descripción general cómo vamos a ver temperaturas y valores tanto de nuestras gpu como de la cpu vale lo vamos a ver todo pero antes tendremos que hacer una cosita aunque claro que sí gente antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y yo son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste cositas nuevas actualizaciones que traigamos al canal como por ejemplo la que estamos viendo claro que sí y fijaros lo que tenemos que hacer y a la granja correcto por aquí entramos dentro de ella volvemos a entrar dentro de nuestro rey y muy importante si tenemos aquí la trita amarilla o las tenemos por aquí es porque tenemos una versión nueva de highway importantísimo actualizar por las versiones de los mineros que estamos utilizando vale actualizar ya la última versión reiniciar y el risk es lo correcto para que surta efecto y no tengamos problemas es lo correcto para ser prudente y que todo vaya bien vale una recomendación que os doy y a continuación aquí en los overclock de la gpu vamos a meter solamente los valores de ventiladores vale y los vamos a poder poner para cada uno de ellas ya que siempre está la gpu que si está en un extremo calienta menos y está en medio va a calentar un poquito más pues aquí ya vamos a poder poner los rangos de ventilador para cada una de ellas corecloses no vamos a poner nada ya estamos bloqueando el núcleo las memorias ya la estamos poniendo desde el minero también límite de potencia pues lógicamente bloqueando el núcleo ya estamos indicando el límite de potencia y el power limit de cada una de las gpu fans setting a cada una de las gpu le vamos a dar el rango que creamos conveniente para que no nos superen los 60 grados ya que vamos a tirar de memoria gente no es conveniente que las gpu nos pasen de los 60 grados ya que las memorias están siempre 10 12 grados por encima vale vamos a tener cuidado en este consejito que os doy vale aplicamos ventiladores para cada una de las gpu y le damos caña a continuación que como veis yo ya los tengo aquí pues lógicamente nos vamos a nuestra flight y hoja de vuelo y cohetes la lanzamos todo de mundo fijaros como ya la está cargando y fijaros como ya tenemos aquí gloria con gminer srbminer con sefir ya la tenemos dentro quiero que la veáis vamos a nuestro selena box y fijaros lo que tenemos por aquí y ahora una vez que ya las tenemos dentro fijaros presionamos control a dos veces la gente y aquí estáis viendo cómo se está instalando srbminer en su última versión y ahora es cuando va a minar con la cpu y esto era importante que lo vierais porque si alguno de vosotros no lo tenéis o no sabéis cómo es esto pues pulsando control y dos veces la vamos a tener nuestra gpu aquí como estáis viendo acaba de entrar ahora mismo en la ronda de cílica fijaros acaba de entrar ahora mismo la ronda de cílica gente va a salir el vídeo verdad fijaros cómo ha cambiado los overclock a lo que le hemos puesto para cílica todo esto ya son sales en cílica correcto por aquí pero aquí estamos viendo cómo estamos teniendo 53 54 megas hashes con cílica para que veáis que los overclock para cílica los cambia y los pone y empieza a minar cílica sin ningún tipo de problema si presionamos de nuevo dos veces la pues aquí tenéis como ya terminó de instalar el minero de srbminer en su versión 2.41 y aquí empieza a minar con nuestra cpu como veis aquí dice cuántos núcleos tiene nuestro procesador y cuántos hilos ha detectado y cuántos hilos está usando para minar esto es importante que nos quedemos con ellos porque así es como vamos a meter luego y vamos a ver meter luego los valores de overclock para controlar la cpu o incrementar su rendimiento ya que no hace falta saber cuatro hilos cuántos hilos tiene nuestra cpu gente como veis aquí ya tenemos el primer share aceptado en saphir correcto por aquí está ya nuestra cpu minando y si vamos de nuevo a la gpu pues fijaros cómo siguen y continúan los share en cílica fijaros cómo acaba de terminar la ronda para cílica y conforme termina que aquí lo estáis viendo a continuación vuelve a cambiar los overclock al valor que le hemos dado para clore y empieza a minar directamente clore y e instantáneo gente fijaros está el primer share ya en clore vale y este ya el segundo por aquí para que veáis que hay instantáneo y ya estamos minando gloria así de bien funciona esto gente así de bien funciones si presionamos de nuevo control y dos veces la pues fijaros aquí tenemos ya los rendimientos en saphir el harrey que no está tirando nuestro procesador en saphir y como veis los resultados se siguen sucediendo si vamos de nuevo aquí y le damos descripción general ahora vais a observar fijaros aquí como aquí arriba vemos las temperaturas de cada una de nuestras gpu y también el rendimiento en mega hashes de cada una de ellas y debajo estamos viendo la temperatura de cada uno de los núcleos de nuestra cp es aquí donde lo vamos a ver y el algoritmo que estamos minando tanto con la gpu como con la cpu que el algoritmo para ser fire rando x por aquí lo tenemos y como veis pues bueno la cpu va correctamente vale súper bien todo esto tranquilo que si tenemos temperatura excesiva pues lo vamos a poder solucionar rápido y si presionamos de nuevo control y dos veces la pues aquí tenemos nuestra gpu minando perfectamente tirando share y ya habéis visto en what to mind cuánto nos está dando esto es ayer recordar que como ver esto en la pool y los overclock para la cpu los vamos a ver al final de este vídeo después de hacerlo de windows vale para que lo tengáis más ordenado el vídeo y lo tengáis un poco más concentrado y así tanto los usuarios de hardware como los de windows pues lo vais a poder ver al mismo tiempo vale es por estructurar un poquito mejor el vídeo para vosotros gente deciros también que para detener el minero o poder reiniciarlo pues como veis aquí donde le damos al pico para seleccionar las opciones pues vamos a tener una pestaña para gminer vamos a tener otra para ese vamos a poder seleccionar cada uno de los dos mineros y para lo reiniciarlo sin tener que pagar el otro vale como veis vamos a poder seleccionar en cada uno de los dos y tenemos las opciones de detenerlo reiniciarlo lo que nos haga falta sería así la forma de ver y ahora que tenemos high web pues vámonos a windows claro que sí y como lo vamos a hacer en windows pues muy sencillo lógicamente vamos a venir a la última versión de gminer y la vamos a descargar desde su enlace a windows que es este que acaba en windows 64 zip recordar que como venir aquí lo tenéis en la descripción de este vídeo y de igual forma también la tenéis la dirección para venir a la última versión de srb-miner y la vamos a descargar también desde su enlace para descarga de windows que este que acaba en windows 64 zip las descargamos yo lógicamente ya os las tengo aquí preparada aquí está y vamos a empezar primero con chlore más silicon como lo vamos a hacer muy sencillo fijaros bajamos aquí aquí tenemos el ejecutable de ravencoin pues le vamos a cambiar el nombre o mejor aún lo copiamos lo vamos a pegar se nos va a ejecutar se nos va a crear uno que pone ravencoin copia le vamos a cambiar el nombre y en el nombre pues lo de ravencoin copia pues lo cambiamos por flores más cílica o el nombre con el que mejor os entendáis gente como veis ya lo tenemos por aquí arriba este de aquí botón derecho editar y aquí tenemos lo que vamos a cambiar como lo vamos a hacer os lo voy a poner de la forma más sencilla posible fijaros vamos a señalar el renglón este de aquí arriba vale sin pillar el pause solamente el de arriba gente lo borramos así y directamente vamos a copiar todo esto que lo tenéis en la descripción de este vídeo este comando entero lo tenéis en la descripción de este vídeo y no es ni más ni menos que como veis miner ese algoritmo capao esta es la pulpa clore que como podíais ver la veíamos aquí está de r plan que lo veíamos a lo primero de este vídeo y os enseñaba cómo generar la pulpa a vuestra situación geográfica que la podíamos seleccionar desde aquí pues la vamos a copiar de destratum hasta 17 mil 83 y la pegamos aquí como estáis viendo solamente vais a tener que sustituir por vuestra dirección de la pulpa en vuestra situación geográfica a continuación nuestra wallets para clore que está de aquí os estoy dejando la mía para que sepáis donde poner la vuestra y tener mucho cuidado con no quitar o añadir ningún espacio que os quede todo igual gente como le vamos a dar un nombre a nuestro minero pues al final de la wallets ponemos un punto y escribimos el nombre que queramos yo como veis le estoy dando 30-60 ti y vosotros podéis poner ris1 ris2 en caso de que tengáis varios con lo que mejor os entendáis por aquí genial a continuación zil server esta es la pulpa cílica como veis yo estoy poniendo la pul de minado a nighub para cílica si queréis hacerlo a la pulpa de sarpool para obtener vuestro cílica pues generáis la pulpa que de igual forma ya veíamos aquí como seleccionar nuestra situación geográfica y copiarla de aquí que sería esta de aquí desde uno según vuestra situación geográfica lo que ponga hasta 3.333 pues la copiamos y la pegamos aquí sustituyendo la de nighub que es de destratum hasta 443 que lo queréis hacer a nighub pues entonces la dejamos a continuación tenemos nuestra wallets zil user vale y la wallets yo estoy dejando la mía para minado a nighub aquí es donde tenéis que poner la vuestra si queréis hacerlo nighub pues ponéis vuestra dirección de minado a bitcoin si lo vais a hacer a la pulpa de cílica pues vuestra wallet de cílica la ponéis aquí la sustituís por la mía como darle un nombre de igual forma ponemos un punto y escribimos el nombre que queramos para nuestro rey yo le voy a poner lo mismo 3060 de ahí pero re uno rizo lo que queramos vale y en cada una de las dos puls vamos a tener el nombre que pongamos aquí para poder identificar correctamente nuestro rey por ahí correcto a continuación fijaros los core club a lo que vamos a bloquear el núcleo para nuestra gpu en clore como veis yo le estoy poniendo poquito porque donde estoy ahora mismo tenemos temperaturas altas pero subiendo el bloqueo de núcleo es como vaya a incrementar el rendimiento ya que esto es un poco modo eficiente gente para no subir mucho de temperatura pero como os digo subiendo el bloqueo del núcleo pues como vaya a poder subir el rendimiento si tenéis temperatura excesiva pues lo bajáis con esto ya le estamos diciendo a la gpu el power limit y el voltaje que va a tener vale a continuación memory club el rango positivo de memoria para clore como veis yo estoy poniendo más mil correcto por aquí a continuación si los core club a lo que vamos a bloquear el núcleo para silicon y de igual forma como he dicho aquí es donde vamos a indicarle a la gpu bloqueando el núcleo el voltaje que va a tener y es una forma de meter los overclock muchísimo más estable y sin memory club pues rango positivo para las memorias que vamos a poner en cílica que yo le estoy poniendo un más mil igualmente por aquí correcto a continuación cerramos guardamos esto por aquí ya tendríamos clore más cílica ahora tendremos que hacer algo con la aplicación del minero pero vamos antes con srbmine entramos dentro de srbmineer y vamos a buscar el ejecutable de monero que lo tenemos aquí como podéis ver vale que vamos a hacer pues de igual forma le cambiamos el nombre o si queremos conservar este pues lo copiamos pegamos aquí arriba se nos genera monero copia le vamos a cambiar el nombre y aquí lo de monero copia pues lo vamos a sustituir por sefi o el nombre que vosotros queráis con el que mejor os entendáis vale ya lo tenemos por aquí abajo como podéis ver pulsamos en el botón derecho editar y aquí lo tenemos ya como veis esto de 16 por gpu es muy importante que lo pongamos aquí es donde vamos a poner ahora para nuestra cpu los valores de overclock tranquilo lo voy a decir ahora cuando acabemos de todo esto para que cada uno de vosotros sepa los que son y cómo va a actuar cada uno de ellos y que vamos a conseguir con cada uno de ellos nuestra cpu algoritmo random x y ya viene configurada pero para la pool de monero que vamos a hacer lo voy a poner igual de fácil señalamos el renglón sin subir arriba y sin quitar el pause solamente este renglón y lo borramos directamente lo borramos gente y vamos a pegar los siguientes que lo tenéis en la descripción de este vídeo para que os sea lo más fácil posible lo pongo por aquí para que lo veáis y como veis dice igual gpu lo mismo algoritmo random x pool pues aquí ya tenemos la pool de sefir y como veíamos antes si venimos a la pool de sefir de hero miners aquí vais a seleccionar la que más se adecue a vuestra situación geográfica la copiáis y la pegáis aquí desde este punto hasta el 1123 ya que yo la que estoy dejando es la de europa vale a continuación tenemos cuales y aquí es donde vamos a poner nuestra un wallet una vez que la tengamos como le vamos a dar el nombre al minero pues ponemos al final de la wallet un punto y donde yo le estoy poniendo de nombre por ejemplo 3060 teis pues le vaya a poner ri1 ri2 o el nombre que queráis darle si se lo queréis dar en el caso de que tengáis varios iguales gente pero como os digo al final de la wallet puntito y el nombre que queráis por ahí arreglado y os dejo mi wallet para que sepáis donde tenéis que poner la vuestra y la podáis sustituir tener mucho cuidado con no quitar ni poner ningún espacio una vez que lo tengamos pues ya podemos cerrar y guardar y ahora tenemos que hacer algo en ambos mineros que es importantísimo y primordial haciendo gente y esto no se nos puede pasar aunque claro que sí antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal como por ejemplo la que estamos viendo claro que sí y fijaros lo que os comentaba tenemos que subir arriba en el caso de srbminer y ir a la aplicación que como veis es esta del simbolito que tenemos aquí que en tipo pone aplicación pues botón derecho propiedades pestaña de compatibilidad y esta casilla de ejecutar este programa como administrador la tenemos que marcar aplicamos y aceptamos esto es muy importante hacerlo para que el comando de no usar la gpu que no nos dé fallo o si les metemos los comandos de overclock que os voy a comentar luego al final pues no funcionen si no el minero va a dar fallo no va a iniciar vale esto es importantísimo de igual forma en el de gminer si bajamos abajo del top aquí donde está el de miner con simbolito azul de igual modo en tipo aplicación pues botón derecho propiedades pestaña de compatibilidad y si no tenéis activa la casilla de ejecutar este programa como administrador pues la marca y aplicamos y aceptamos esto es primordial para que el minero pueda meter los overclock desde el minero y en el caso de un dual mining totalmente recomendable para no tener fallos pero ya metiendo los overclock desde el minero como estamos haciendo totalmente necesario gente totalmente necesaria si no el minero nos va a dar fallito y si vierais que haciendo esto luego el ejecutable o inicia malamente o algún espacio de más o de menos hemos puesto mucho cuidado en eso a continuación pues fijaros abrimos nuestro m6 hasta el burnet power limit no vamos a tener que poner ya estamos diciéndole a la gpu bloqueando el núcleo el voltaje que van a tener corp lo tampoco no nos va a hacer falta memoria pues aquí ya le estamos diciendo el rango de memoria que vamos a poner para cada uno de los algoritmos tampoco no hace falta ponerlo solamente ventiladores podremos ponerlo a rango fijo desde aquí o como yo en mi caso curva de potencia y así me aseguro que la gráfica no superen los 60 grados que es lo recomendable ya que las memorias están siempre 12 o 13 grados por encima gente un consejito que os doy de esta forma si hace más calor los ventiladores suben solos si hace más fresquito los ventiladores se relajan vamos a mirar por ellos que son una parte crítica también de nuestra cpu y siempre vamos a tener las gráficas una temperatura óptima a lo largo del día tengamos la temperatura que tengamos correcto por aquí y ahora vamos a darle caña que veáis como va es primero vamos a empezar por si imaginar por la gpu vale y es recomendable hacerlo primero con la gpu y luego con la cpu como veis el ejecutable de clorema cílica lo tenemos aquí pues vamos a darle caña o lo voy a poner en grande para que lo veáis porque lo importante es que lo veáis vosotros gente y fijaros fijaros como se suscribe correctamente aquí arriba versión 3.42 que es la nueva la última capa aún más cílica se suscribe correctamente a r blanca en la pulpa para clore se suscribe correctamente a la puerta en aija para cílica si ponéis vuestra por decir hija pues aquí la vaya a ver este renglón rojo es que lógicamente mi cpu tiene gráfico integrado y no va a poder terminar lo rival en el caso de cílica en el caso de cílica así que va a poder y a un puntazo pasa un puntazo como veis se suscribe correctamente a la pool de cílica como estáis viendo aquí bloquea núcleo a continuación empieza a minar con ella después de generar el dash y después de generar el dash es cuando mete el rango de memoria eso lo hace muy bien este minero cosas como son os voy a poner el m6 y estar buenas para que veáis como tenemos el núcleo bloqueado aquí a 1250 que es lo que le hemos dicho se nos ha ido 10 por encima 1260 como estáis viendo aquí y bueno pasa la verificación de verdad bueno esperaros esperaros que van a minar los gráficos integrados flores pues vaya una leche acaba acaban de pasar la verificación de verdad los gráficos integrados madre mía vamos a minar clorema cílica con unos gráficos integrados de 3 gb si esto lo hacemos con unos gráficos integrados ya no os digo nada y fijaros aquí tenemos ya harrey con los gráficos integrados 589 kilos hasta los pobres están aquí mirando y grabando al mismo tiempo no te lo pierdas así que si podemos minar clorema cílica con unos gráficos integrados pues imaginaros ya con una gpu que sea dedicado vale esa gpu que tenemos en el cajón guarda un poco más antigua pues con esto las vamos a poder sacar y madre mía madre mía 592 kilos hasta encima va subiendo y ahora ya vamos a rematar vale porque con la parte con la gpu con la 3060 te y como veis estamos minando clore con el overclock que le hemos dicho cuando entre cílica en la parte de highway hemos visto en directo cuando entramos a cílica y lo podéis ver y vemos cómo cambia los overclock para cílica perfectamente y cuando termina la ronda de cílica pues mete otra vez los de clore y continúa con clore y lo hace todo instantáneo no tarda e instantáneo como veis los ares se siguen sucediendo clore más cílica va bien ahora cuando pongamos la cpu pues vaya a ver cómo se me bueno esto empieza y un poquito más lento porque vamos a estar grabando con esta cpu vamos a estar con la parte de la cpu de gráficos integrados minando clore más cílica y con la parte de la cpu de procesador vamos a estar mirando sefi y al mismo tiempo grabando vamos esto va a ser épico por aquí ya tenemos clore más cílica ahora vamos a ver si no explota esto que tenemos que no porque quiero que lo veáis entramos a ese rb miner bajamos abajo que es donde tenemos el ejecutable de sefir y vamos a darle caña bueno pues voy a bajar esto por aquí un poco madre mía esto es para hacer un monumento aquí lo tenemos ya como veis la cpu que yo tengo aquí tiene dos núcleos cuatro de estos cuatro y los va a usar solamente dos ahora estaréis viendo que se me está cortando un poquito el vídeo vale pero como veis todo en verde y aquí la tenemos ya madre mía vamos a abrir el m6 hasta algunas porque al tener gráfico integrado podemos verlo mira está la 3060 ti vale y aquí tengo los gráficos integrados viegas que son unos vegas 3 los de esta cpu y fijaros dónde está la pobre aquí a 62 grados aquí tenemos la puntita de subida de megahercios porque está minando y no te lo pierdas no te lo pierdas estamos con la gpu dedica minando clore más cílica con la parte de los gráficos integrados de la cpu minando clore más cílica estamos minando sefir también estamos grabando el vídeo y encima tiene buena temperatura esto es para hacer un monumento a la cpu y esta esto es para hacer un monumento madre mía lógicamente no me está levantando jarray pues porque madre mía cómo va la pobre madre mía cómo va la pobre pero de verdad os lo digo con todo lo que estamos haciendo al mismo tiempo con la pobre está esto para hacer un monumento como estáis viendo no me levanta jarray está minando pero no no me va a levantar mucho jarray pues porque fijaros cómo estamos y esto me está yendo súper mal lo vamos a quitar ya ya estáis viendo que esto mina que el minero empieza correctamente que lo hace bien correcto por aquí y esto lo vamos a quitar también un poco porque la parte de los gráficos integrados gente en la que utilizo para minar de hecho ahora mismo estaréis viendo que el vídeo de golpe ya vuelve otra vez a tener fluidez no queremos que no explote esto es como mirar los rendimientos en la pool vale aunque claro que se importa de que lo vierais merece la pena porque lo importante es que lo veáis vosotros que realmente funciona cuando lo he hecho antes sin grabar lógicamente sí que levanta jarray vale pero no he llegado a verlo funcionando con flores más silica ha sido épico en el caso de clore venimos a la pool de clore que está de aquí la de r plan aquí en la esquinita de la derecha donde poner nuestra wallet pues vamos a pegar nuestra wallet de clore le damos a buscar y vamos a ver nuestros rendimientos en clore esto sería para clore para cilica bueno pues vamos a subir aquí arriba vamos a poner nuestra iguales de cilica aquí arriba donde ponen más nada presionamos enter y vamos a ver nuestros rendimientos en cilica se firme pues se firme vamos a venir a 0 miners que lo tenemos por aquí vamos a bajar aquí abajo vamos a poner nuestra iguales aquí en este renglón de aquí que le vamos a dar a buscar y nos va a salir esto que estáis viendo aquí por aquí correcto a continuación overclock para la cpu deciros que más explicado al detalle lo tenéis en el vídeo que teníamos en el canal de cómo minar se firme ahí lo tenéis todo un poco más detallado pero sí que os lo voy a mostrar ahora y os voy a decir que eso y como veis los comandos para overclock para la cpu en srb miners son estos tres y estaros tranquilos porque los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el primero es cpu 3 que le vamos a indicar los hilos que vamos a usar de nuestro procesador para minar intensidad pues os comento si queremos que consuma menos pero nos está levantando mucha temperatura pues si usamos menos hilos lógicamente va a consumir menos pero los hilos que esté utilizando va a tener el 100% de la intensidad en esos núcleos del procesador sí que vamos a tener una temperatura alta porque lo seguimos teniendo al 100% pues la forma de bajar esa temperatura es con la intensidad y en cpu 3a priority value como veis en la descripción que os dejo al lado podemos poner de 1 a 5 pero por defecto viene en 2 y esta es la prioridad que le vamos a dar a la cpu para que priorice sobre la cpu para utilizarla para minar aquí lo que vamos a hacer va a ser incrementar la prioridad que le da al minado con cpu y por lo tanto el rendimiento también un poquito vale y para lo que lo estáis haciendo en windows pues como optimizar nuestro procesador de recursos y temas eléctricos para que mine al 100% en windows lo tenéis un vídeo en el canal para cómo optimizar el procesador ya sea intel o amd que es importante que lo veáis ahí es donde vamos a ver cómo establecer en windows que tenga el máximo rendimiento y desempeño dentro de windows nuestro procesador y luego ya con estos comandos de overclock pues lo terminamos de afinar bajando temperatura incrementando el rendimiento lo que os acabo de comentar correcto por aquí y ya lo tendríamos gente espero que os haya gustado el vídeo mi forma de explicarlo de expresarme con vosotros y demostrarlo vale si es así dejadme vuestro like porque así me lo hacéis saber además de que me ayudáis un montón las cosas como son claro que sí dejadme en los comentarios qué tal os está yendo y os está funcionando vuestra experiencia porque todo esto sirve de muchísima ayuda a los compañeros del canal y sabiendo cada uno cómo nos va y qué tal nos funciona dejadme ahí también cualquier dudita yo os la voy a contestar también qué opinión tenéis sobre todo esto porque esto ya sí que no está dando un poquito más vale ahora ya sí que estamos sacando más beneficios y seguramente que mucha gente que decía que la cristo miraría estaba muerta pues a lo mejor ya se lo están pensando un poco por no decir bastante vale todo lo que penséis al respecto a esto déjalo en los comentarios porque siempre es agradable conocer vuestra opinión e intercambiar y conversar ideas con vosotros además de que es muy constructivo y muy saludable vale poder intercambiar ideas con vosotros y saber cada uno de vosotros qué pensáis de esto y vuestra opinión claro que sé y no os preocupéis la gente del canal lo sabe yo os contesto a todos vale no vaya a tener ningún problema por eso por supuesto que sé muchísimas gracias a todos los suscriptores y miembros del canal gente esto no sería posible sin vosotros de 10 sois la caña de verdad que lo soy de igual forma si estás viendo esto y todavía no eres suscriptor del canal y te gustan estas cositas de cristo minería tutoriales últimas noticias y cositas de última hora actualizaciones o cualquier cosita que mejore o incremente algo que ya teníamos para bien o cualquier noticia de última hora claro que sigue todo esto lo cubrimos en el canal te invito a que te suscribas por supuesto que sé en definitiva espero que el vídeo en si haya sido de vuestro agrado y como siempre os digo nos vemos mi gente por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me animas a ir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo